Hey muy buenas a todos aquí el FTC Nuevo video de Pokemon Ruby Séptimo episodio El número 7% Eh uy Tengo que volver para comprar unas pociones y cubrir No Uy Si si Dios mio A ver A ver si Si voy a Portugal Vamos Hay entrenadores Ahí es donde aparece Así que por eso vine a curar Así aprovechaba y subía A hacer evolución a mi Trico Y a mi Y a mi Abra Que evolucionen cada Abra Y la ultima evolución a la casa Si Si Este es uno creo Si Me muerto cuando usa Me echo Todos tipo En serio No Son todos tipo Lucho Parece Ay mira que le guste en un item Si se usa poco en el jet lo que quiera ¿Esto que es? ¿Combatedole o qué? Estamos tardando un montón en terminar nuestro castigo de arena Toma esto para ti ¿O tuvo arena fina? ¿Para qué? ¿Para? ¿Puedo hacer algo con eso? ¡Holi! Me muerde hambre hasta el frotador tiene buena pinta Parece que los chiquitos no hacen nada ¡Ey! ¿Combate tú y yo? Ese es la opción ¡No me importa! Un macho Tres Pokémon ¡Wingul! ¿A quién tengo bueno contra Wingul? A Luz creo que era No te golpees, no te golpees ¡No! Me va a matar Estoy seguro que me va a matar No te golpes ¡Vamos! No importa Te voy a matar lo mismo Vamos Un golpe crítico 81 y 81 Matchup Si Si A ver cuánto le falta Para subir Siguiente A ver Es poquito Si lo pongo a él Y Pokémon S россий ¡Más que lo más! Santi Sanfasián Muerto De un golpe Si todo se hay, falta casi un poquito, el siguiente pokemon seguro Si, otra vez Pongamos pete, por que no, tambien hay que subir el nivel Ponemos mago, que ya casi sube Mato este winwood y listo, sube el nivel y evoluce Nivel 12 como el otro, ahora nivel 13 el otro Pongamos pete, asi sube un poquito de nivel Si, tambien esta a punto de subir el nivel Llevo a hacer, ataque arena Aullido, asi sube el nivel El ataque Y ahora para la casa Tomuki Espere un segundo Evolvi Perdón, tu quisieras copiar unas cosas No te llenas, por favor, tropillo, che Que no te llenes, que no te llenes Que no te llenes, ni siquiera No te llenes, ni siquiera Ok, ya, harta, 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 toma, por joder, no te lleras, 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 usame una olliga, no te lleras, no te lleras No te lleras, a encontraolla, no te lleras, no te lleras y ahora el nivel de Shishai ahora el nivel de Shishai por favor o subió el nivel si vamos 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 a estar evolucionando y ahora digo cada verdad que hemos quedado antes era ahora confusión al fin espera confusión espérame un segundito aquí está está genial tiene sincronia transmite problemas de estado no no tonto ahí está al fin un ataque tiene mejor ataque especial por supuesto y defensa especial que defensa la velocidad la velocidad la velocidad la velocidad que hice mira que tan genial eso me manda me manda un centro al centro pokemon más cercano bueno al anterior centro pokemon creo creo que creo que había uno un poquito más adelante a ver a ver a ver a ver esta seguro lucha ahora 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 sí no 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 quiero ver que tal que tan bueno es en mi poraro pero ahora sí creo que esto por aca apete lo voy a poner primero mauri aca y yo aca ahi esta hola el agua esta zona de esta zona es limpia pero a veces mi cigazon recoge basura en la orilla cuando el agua esta sucia se evapora cae en forma de lluvia y va a parar a parar a los rios de los que se saca en el agua potable si contaminamos el mar acabamos pagando el ay mira que bonito siga encima de pregunta me lo hace y otra vez casa playa combate el fojo vivo solo para entrenadores ay que bonito y esta entrenadores hoy ya seais grandes o pequeños fuertes o debiluchos mi padre os da mil vueltas a todos como que mil vueltas que es esto y esta quien es pelea duelen las penas el combate de ay mira pelea turentum 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 tipo agua sacame a frank hidrochorro ahora debe de todos los ataques de fuego porque si el tipo agua es más fuerte que el bueno contra el tipo fuego es que es raro ufff aca se hace super sonic pero nada ah ah tambien frank tambien le voluse al nivel 16 me acuerdo si frank asi uno mas un combate mas asi gano 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 eh vamos contra el niñito este porque no a ver que a ver que pokemon tiene te voy a demostrar mis pokemon no tienen rival luego no te quejes que te pasa chongo mira encima de pelasus millhouse que te pasa millhouse ah ah voy a usar una vea frank solo para que suba nivel 16 evolucione y luego a himno latigo a saber a saber a saber ee ahhh ahhh a saber el tipo agua eléctrico cierto no tenemos que ir rápido a ver que tal ahi ta creo casi lo mismo creo pero un poquito mas nada mucho pero un mas y si me atacas un ataque por lo menos ya se cuarenta y dos no ni en pedo hace poco hola madril madril ahi ta a que tengo a que tiene un 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 ataque eléctrico placaje tipo normal eso es un ataque normal pistola agua un ataque de agua pero eléctrico no tenes se hizo defensa defensa así que un ataque especial no no ataque normal ahi ta listo ahora si evolucion vamos dos evolucion ya tengo titulo doble evolucion quiere sustituir esos movimientos uno de esos movimientos por persecución que es persecución a ver hace mucho daño al rival que pide el relevo lo va a quitar por malicio si por que pero saco un santa bueno y evoluciona 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 ya ya anda pero no esta evolucionando christian anda por que no dice vaya o algo asi o super grabail uy me haria eso ay no me pos no 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 enhorabuena tu frana groseno en global frana intenta aprender corte furia uy corte furia pero frana puede aprender dos movimientos en serio quiere sustituir uno de esos movimientos por corte furia si dale a ver crece en intensidad si se usa repetidas veces potencia 10 tipo en serio voy a quitar a ver y la estructura de ataque rápido lo mismo si que tiene mas peces la estructura pero no te mata que rap tan 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 primero tiene idea de potencia lo usa de vuelta 20 luego 30 luego 40 y asi sucesivamente a ver este que tiene yo lo este esta dormio o que que y de la silla parece dormir si mhm 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 Nah 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 Ah era te Cierto no leí Bueno Supersonic Un ataque Una más y te cambia Un picotazo venenoso En serio Me venen encima Tengo un centro porque Pero no voy a usar Terechampo No importa No importa Que se muera Listo Jodete Simplemente era para hacer un golpe cada vez El picotazo venenoso De esa cuchara La cuchara por que quita tanto el picotazo venenoso La cuchara Por que quita tanto el picotazo venenoso Uy un montón Marinera Dimas Rapidamente que se mueran No 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 esto no Mochila A ver Lleva la cura Envenamiento Bonita Por eso me quedo No la fui a buscar Eres como un volcán Esos combates han sido Tremendos Estoy La más desatisfecho Que bien Te haya Que bien Que te haya podido ver En racha Toma esto como regalo Son 6 botellas De refresco Uy Que bueno ¿Quieres comprar refresco? Si Creo que esto era lo que curaba Como una super poción O era agra fresca No me acuerdo Agra refresco 60 PS super Está buenísimo Me encanta Yo recordaba que era agua fresca Pero bueno Si Ahí voy a comprar algunos Que son mejor que la super poción En realidad La super poción Cura 50 Y esto cubra 60 Tengo que terminar El episodio Ay mi papu Me está gritando No malete papi Bueno Estamos en el centro de Pokémon Rapidito Que debe estar por acá Ok Club de fans Pokémon Reunión de Fran Después voy a fijarme bien Ok Bueno Ah Bueno Seré Seré en el próximo episodio Acá ahí está La computadora esa Donde tengo Pokémones Que les voy a mostrar después Y bueno Nos vemos en el próximo episodio Chau